hola amigos hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal hoy el vídeo es poquito más diferente de los otros porque la verdad otros vídeos son como blogs este cómo hacer cosas y así pero hoy sólo les quiero enseñar una review de esta pistola net que se llama la snapfire es es una pistola que se recarga sólo de acá atrás es pistola de resorte y ya lo disparé y tira una una poder decente que puedes llevar una guerra y si y sólo viene con con dos gordos yo sólo agarré y yo yo tenía dos acá porque tengo tengo más allá en el cuarto y eso la verdad mi opinión es de que donde la agarras como que no es tan como que no es tan no es lo mejor para que tu mano esté cómoda pero es la pistola y también me gustó mucho que tiene aquí las las cositas para que hagas eso la mira la mira y la barrita y luego la mira ya y luego y esto nomás es donde como en inglés se llama no esto se llama el mango no una cacha una cacha de la pistola no pasa las cosas incluidas son este dos dardos y la pistola solita la pistola la verdad voy a decir que es mejor como para sólo dar un tiro en una guerra en una guerra yo la verdad no me la llevara yo la verdad no me la llevara como para una guerra yo sólo yo sólo digo así como tengo de un balazo y ya 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 saco mi primaria pero la verdad es que es la pistola una pistola una pistola una pistola una pistola no voy a decir que es la mejor pero una pistola los dos los dos dardos que incluí y y listo y Y la verdad mi papá dijo tres estrellas Pero yo nomás le voy a dar Dos y media No voy a decir Así como Así, así solita, esta es nueva No la he usado todavía Y así O sea como Es raro que la recargue Bueno pero hasta acá llegó el video Del canal, espero que les haya gustado Ustedes suscríbanse Denle like al video Y bye